El youtuber Maestro Zicos se encargó de usar cortes de voz de Donald Trump para montar la popular canción de Luis Fonse y Daddy Yankee, Despacito. El video se ha vuelto viral en las redes sociales, recibiendo todo tipo de comentarios. La mayoría se lo toma por supuesto con humor. El joven internauta es conocido por parodias similares que son protagonizadas por Barack Obama y otro. O my dear only arts wanna hear, Baby take it slow so we can last long. This mosquito This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming and metal, Hosking all forever the hol ridiculously cold. This mosquito mosquito, this es el cuadro Pero tem蘭, tipo poquito ¡Suscríbete!